Nos encontramos aquí en el bulevar Benito Juárez, con contra esquina a la calle General Venuciano Carranza, donde como pueden ver, hace unos días ocurrió el robo de uno de los altos, uno de los señalamientos que se encontraba aquí. Afortunadamente, como se han estado realizando obras públicas, en algunas ocasiones oficiales de tránsito han acudido para ayudar a manejar y aligerar un poco el tránsito. Sin embargo, no siempre pueden estar aquí, no pueden estar apoyando, lo cual ha creado como inconformidad en las personas que transitan por aquí día a día, puesto que, como pueden ver, uno que otro vehículo no respeta los señalamientos, bueno, no respeta los señalamientos que sí se encuentran colocados. Y pues nada, nada más como una denuncia ciudadana, haciendo un pequeño llamado a las autoridades de las vías públicas, si nos pueden apoyar con la restauración del alto que se encontraba de este lado. Apuesto a que, a pesar de que del otro y medio de la calle tenemos dos altos, donde se encuentra uno, de este lado se encuentra el otro, pues aquí no, aquí en esta calle no. ¡Gracias!